Desearía estar en Texas El mar no es un lugar para mí Deseo estar en Texas, ese es mi hogar Oh no, dentro de mi corazón Siempre seré de Texas Yo quiero ir a casa, a casa, a casa Quisiera despertar en Texas Extraño esos amplios cielos Extensas planicias, barbacoas y pasteles Eso sí, cuando estoy lejos de Texas Lo único que quiero es llorar Yo quiero ir a casa, a casa Yo quiero ir a casa